Nos encontramos aquí desde la Fundación Azoleu, porque tenemos una noticia bastante importante para todos. Y para eso ya nos acompaña la señora María del Carmen Cantero, ella es gerente general de la Fundación Azoleu. ¿Cómo estás? Bienvenida a Radio Venus. Muchas gracias, muchas gracias a Radio Venus por el apoyo que siempre da Azoleu. Estamos aquí en Azoleu iniciando nuestro operativo de venta de tarjetas navideñas 2024. Y desde ya agradecemos todo el apoyo que nos puedan dar. Estas tarjetas navideñas representan una importante fuente de ingresos para la Fundación Azoleu, ya que nos proveen de recursos para el pago de medicamentos oncológicos principalmente, así como de todo tipo de tratamiento que requieran los pacientes pediátricos del Hospital de Clínicas. Entonces, con la compra de estas tarjetas, les damos la oportunidad de hacer un hermoso detalle a familiares, a clientes, a proveedores en los regalos navideños, y así también de apoyar esta causa tan noble como la que lleva Azoleu. Estabas mencionando también que estas tarjetas navideñas son unas donaciones de artistas nacionales. Asimismo, tenemos obras de arte que son donadas por artistas locales, y esas obras de arte se convierten en tarjetas navideñas y están a disposición de la ciudadanía solidaria para que sea como una cadena de ayuda y una cadena positiva para beneficio de nuestros pacientes. ¿Hace cuánto tiempo ya están con esta actividad que vienen realizando? Y también, ¿cómo podemos acceder a estas tarjetas navideñas? Sí, la Fundación Azoleu está celebrando 30 años, y este operativo de venta de tarjetas navideñas ya tiene más de 20 años, así que es bastante tradicional ahora que se acerca la época de las fiestas. Las tarjetas estarán en venta a través de las redes sociales, a través de nuestro número de WhatsApp, 0982-490-877, y a través de las redes sociales se anunciarán los puestos de venta en locales comerciales, principalmente en cadenas minoristas, a partir del mes de noviembre. María del Pilar, muchas gracias por darnos todos estos detalles, y bueno, ya también expectantes a lo que va a ser estas tarjetas navideñas. Muchas gracias y reiteramos que es una oportunidad de colaborar con Causa, de hacer un regalo navideño, que además del regalo en sí, tiene un doble o triple beneficio de apoyar a la niñez que está pasando esta enfermedad.